Según la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, solo 4 de cada 100 hombres o mujeres trans tienen un contrato laboral en Colombia, esto debido a los prejuicios que existen por su identidad. Por eso esta corporación creó el programa Talento Diverso. Este es un espacio de más de 100 empresas que están ofreciendo empleos a personas sin juzgar su orientación sexual. Para enfrentar la discriminación a la que se exponen las personas de la comunidad LGBTI al buscar trabajo, la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia lanzó el programa Talento Diverso, una plataforma en la que quienes apliquen a un empleo podrán hacerlo sin ser juzgados por su orientación sexual o de género. Programa con apoyo de la Embajada Americana y el Centro Nacional de Consultoría para llegar a empresas donde a través de talleres de formación demos garantía que tienen ambientes laborales incluyentes. Existe una página web que se llama talentodiverso.com.co de libre acceso para cualquier persona que quiera aplicar y cuando ingresa allí ve vacantes laborales que con seguridad son espacios libres de discriminación. Según la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, solo 4 de cada 100 personas trans tienen un contrato de trabajo en el país. Primera es que le cuesta mucho acceder a una contratación laboral porque desde el momento cero del proceso de selección su diversidad sexual es visible y su perfil es inmediatamente rechazado. No son promovidos a vacantes o a roles de mayor rango porque las directivas observan en este tema de diversidad sexual una especie de limitante o barrera. Entre este jueves y viernes se llevó a cabo la quinta versión de la feria empresarial WeTrade, espacio en el que participaron emprendedores que ven a esta comunidad como un nicho de negocio y también encuentran la necesidad de hacer pedagogía sobre la diversidad. A pesar de que nuestro fuerte es la comunidad LGBT, nosotros nos movemos a través de nuestro concepto de que es un imperio diverso, es un imperio que puede venir cualquier persona heterosexual, gay, trans, no importa. Para Colombia es importante posicionar este tema, que la gente salga del clóset, que las empresas salgan del clóset, aquí no están solamente pequeños empresarios sino también las multinacionales. Estamos llevando talleres a las empresas también y asimismo charlas específicamente tocando el tema de discriminación en ámbitos escolares porque hemos visualizado que parte del trabajo que tenemos que hacer es con las familias. WeTrade reunió 50 marcas que tienen un sello de inclusión y recibió a más de 2.500 asistentes. Gracias. Gracias.